Nada más que salen muchos zombies Ay pedo, tenemos arma Por acá, por acá, por acá Por acá Ah bueno, la entrada se romperá y por allá A la verga Estás dando la vuelta a todo, te estoy diciendo Pues donde está la entrada aquí Es donde te decía yo Ah, gente terca ¿Es neta? ¿A huevo? Yo te dije No la veo Ahí, ándale, ándale ahí Mira, una vuelta le diste Es una verga